... Ella es Ana Núñez, es licenciada en documentación, si no me equivoco, por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha estado trabajando durante los últimos ocho años en el ámbito de la experiencia de usuario, en productos web y móvil, sobre todo. Actualmente trabaja en Twenty como Mobile Design Lead y User Experience Designer. Mi inglés no es tan bueno, pero básicamente es jefa, para entendernos. Ana nos va a hablar esta noche de la arquitectura de la información. Va a hacer un repaso sobre esta disciplina, revisando las principales tareas del arquitecto de información en el entorno de la experiencia de usuario. Yo creo que es un tema muy interesante, que a todos los bibliotecarios nos tendría que enganchar, básicamente, porque con las nuevas tecnologías, toda la información, casi toda la información, la estamos empezando a ver en el entorno web y, sobre todo, en el entorno móvil. Cada vez hay más gente que se conecta a internet con el teléfono. Bueno, entonces, bueno, os dejo con la experta. Ana, tienes todo el ancho para ti. Te dejo tu presentación puesta. Estoy aquí. Si necesitas cualquier cosa, yo me lo dices y me vuelvo a conectar, ¿vale? Pues, estoy sola, ya creo. A ver. Estoy delante. Bueno, no sé si me lo oí. Bueno, buenas noches, hola. Soy Ana Núñez, como ha dicho María. Nada, quería un poco hablar con vosotros hoy sobre arquitectura de información. Y mi idea no es tanto que vayamos a profundizar demasiado en ninguna técnica o en todas ellas, sino más bien poneros un poco en contexto, explicaros un poco en qué consiste la arquitectura de información, en qué entorno se suele trabajar en ella. No sé a cuántos de vosotros os suena todo esto o si lo habéis escuchado, si habéis trabajado en ello. Yo quería explicaros un poco en qué consiste y también mezclarlo un poco con el enfoque más biblioteconómico, documentaloso, no sé, y explicaros un poco también por qué yo he llegado a hacer lo que estoy haciendo, por qué me apasiona y que tengáis un poco esa idea, ¿no? Que la arquitectura de información existe, que hay un perfil muy parecido al nuestro, que tiene mucho que ver y un poco pasar por enfoques y demás y despertar un poco la curiosidad en alguno o hago entretener a alguien y saludar a Chicago, que es un honor que estéis por aquí. Bueno, yo me licencié en documentación hace... no sé si sé pasar diapositivas. Vale, esto es un poco. Contaros un poco por qué empecé yo la diplomatura y la licenciatura en documentación. Fue básicamente por amor. A mí me encantan los libros, las librerías, las bibliotecas y todo esto. Pero en mitad de mi carrera apareció un profesor suplente, José Ángel Martínez, que sembró una semilla en empezar a darnos unas pistas sobre un nuevo enfoque de alguna asignatura y todo cambió un poco. Dimos una asignatura que era la organización... bueno, los sistemas de organización de conocimiento o cualquiera de estas asignaturas muy enfocadas en encontrar maneras de diseñar sistemas de información para que sean útiles y satisfactorios para la gente que los necesita. Pero empezaba un poco a introducirnos el concepto de sistemas interactivos, de sistemas ubicuos, no tan basados en, a lo mejor, en repositorios de documentación física y demás. Y todo cambia un poco, ¿no? Todas esas asignaturas basadas en esos sistemas de organización del conocimiento tenían mucho que ver en todo esto. De lo que se trataba era de trasladar un poco esas teorías a técnicas un poco más prácticas para trabajar sobre contenidos web o contenidos en repositorios distribuidos, ¿no? Sistemas interactivos, sistemas distribuidos, sistemas ubicuos. En realidad se trataba todo de lo mismo, en cómo organizar el mundo para que sea usado, ¿no? Ahí empecé a leer, a aprender sobre técnicas que en realidad son las mismas técnicas que nosotros aplicamos para tratar de organizar grandes contenidos de información para hacerlas accesibles a las personas. Pero que se aplican un poco al diseño, ¿no? Al enfoque de diseño, a entenderlo no como un sistema de organizar, sino como una forma de diseñar una experiencia. En el fondo, todo esto se empezó, hace probablemente más de 10 años, no quiero ni pensarlo, se empezaba a hablar de la experiencia de usuario, ¿no? Como esa forma de diseñar, dicho muy a lo bruto, de construir una experiencia satisfactoria de uso, más que solo en aspectos de rendimiento, de exactitud o de pertinencia y relevancia, que al final siempre usamos términos más absolutos. Y en el fondo esto se trataba más de generar esa experiencia satisfactoria, esa idea de que la experiencia puede quedar en nosotros cuando usamos las cosas. Y nació el concepto de arquitectura de información, que además de ser bonito, pues perteneciamos a cuantos, pero si tuviera que ponerle un origen, yo creo que se lo daría a este señor, que es Richard Saul Burman, que no sé si alguno suena, es arquitecto, es también el creador de las charlas TED, que también en el fondo social biblio y TED tiene un puntito en común con esto. Estoy absolutamente segura de que también es un amante de los libros y las bibliotecas y al hablar del término de arquitectura de información, él empezaba a hablar de... Decía que era el estudio de la organización de la información con el objetivo de permitir al usuario encontrar su vía de navegación hacia el conocimiento y la comprensión de la información. En realidad él usaba el término de arquitectura de información más para hablar del urbanismo y de la información que se requiere y de lo importante que es la información a la hora de diseñar las ciudades y la forma en la que la gente interactúa con ellas, cómo llega de un sitio a otro. Y en el fondo es prácticamente lo mismo de lo que hablamos cuando hablamos de diseñar un sistema de información y dejar que la gente encuentre caminos para llegar a lo que necesita. Después de Sol Burman hubo... Hubieron otros muchos, entre ellos podríamos destacar a Rosenfeld y Morby, sobre todo porque son bibliotecarios y porque empezaron a aplicar el concepto de arquitectura de información más... Empezaron a agotar un poco el término y llevarlo a aplicarlo en web. Lo que ellos más o menos venían a... Esta foto además que... Estas fotos me hacen mucha risa porque son como muy... Son muy ochentas y son muy divertidas. Un poco lo que como define la arquitectura de información es como el arte, la ciencia, de estructurar y clasificar sitios e intranets con el fin de ayudar a usuarios a encontrar y manejar la información. Es un poco... Intenta acotar un poco el concepto a cómo podemos trabajar en la web, cómo podemos diseñar en la web, cómo podemos diseñar la web, esos sistemas de información tan complejos, para que sean útiles, para que la gente encuentre lo que necesita. Hay otras acepciones, un poco más intentando ahondar un poquito más en cuál es el corazón principal de la arquitectura de información, combinación de esquemas de organizar, de etiquetar, de navegar contenidos, un diseño estructural de un espacio para facilitar realizar tareas, un acceso intuitivo al contenido. Al final, todo tiene mucho que ver con diseñar... Da igual que sea una web o un producto interactivo, debería o podría ser algo muy parecido a lo que se hace cuando se diseña un edificio o cuando se diseña una pistola, ¿no? En el fondo, perdón por el ejemplo, pero es un poco eso, ¿no? En el fondo lo que tienes que conseguir es definir en el fondo y en la forma cómo va a ser ese sistema para que funcione, cuántas piezas los van a formar, cómo deben conectarse entre ellas, cuánta gente puede usarlas, cómo pueden usarlas, ¿no? O podemos pensar en el hecho de entrar a un edificio, de cómo vas a subir las plantas, de cómo van a estar organizados los pisos, de asegurarte de encontrar una habitación, de que el proceso en sí de usarlo sea satisfactorio y se ajuste tanto a los objetivos que tenía ese edificio para ser construido, ¿no? O esa pistola para hacer disparada y que alguien al utilizarlo encuentre en ello una experiencia muy satisfactoria. Y para eso también sirve organizar la información, organizar los elementos, saber cuáles son para organizarlos y para habilitar esas formas para usarlas. Vale. Cuando hablo de la experiencia de usuario, lo que se trata de hacer, esto que veis en la slide, es un diagrama de JC James Carrack, que también es un teórico bastante interesante, sobre todo esto, que sigue trabajando en estrategia, en estrategia y diseño de productos, sobre todo web y móvil, que trata de plantear todas las capas que forman parte de la experiencia de usuario y enfocar un poco dónde estaría esa tarea específica de la arquitectura de información. Creo que todo esto, donde más sentido tiene que la arquitectura esté dentro de ese proceso de trabajo, dentro de esas técnicas de técnicas, es para conseguir que la forma de diseñar un producto interactivo, diseñar un sistema de información, esté formado por todos lados. Cuando se habla de este concepto de experiencia de usuario, enfocado a personas, se empezó a utilizar enfocándose sobre todo a web, y se puede definir en el fondo como unas fases de trabajo que van un poco de lo más genérico a lo más específico y en la parte, por ejemplo, de la web, que se puede aplicar a otros muchos entornos, podríamos hablar de eso, que empezamos el origen de todo, es analizar el contexto, el entorno, saber qué queremos construir, enfocándonos sobre todo en personas, en qué es lo que queremos que ellos consigan. Pasaríamos a analizar los contenidos, que en el fondo es un poco el core de todo producto interactivo, de un sistema de información. Pasaríamos a darle forma a ese contenido, a entenderlo, a empezar a pensar cómo tiene que estar organizado. Luego vamos a diseñar la forma en la que la gente va a llegar a ello y después, que sería más dentro de toda esta parte de la experiencia de usuario, el diseño de interacción y un poco todo esto, cómo se va a poder llegar al contenido. Y después la parte visual, que debe responder un poco a todas esas necesidades, a jerarquizar la información, a jerarquizar la información. ¿Hola? ¿María? No te preocupes. Sí, sí, se te oye bien. Sí, se me ha caído. Ah, vale, que me ha caído algo muy raro. Bueno, en el fondo es un poco eso, plantear cómo la arquitectura de la información es una técnica dentro de otras técnicas que están enfocadas un poco a crear una experiencia satisfactoria para usuarios. En el fondo lo que se trata de conseguir todo el tiempo es esto, que es conseguir, es como el objetivo del diseño basado en experiencia de usuario, es conseguir que todos los productos que podamos diseñar se aseguren en términos de usabilidad, de utilidad, de valor, en conseguir un producto que sea encontrable, en un producto que sea creíble y deseable y accesible, que no haya ningún problema para usarlo. Por lo tanto, concretando un poco en la arquitectura de información, y en esta slide veis un esquema que hicimos con un artículo para no solo usabilidad con Josep Hassan, que no sé si ha venido, para el diseño de arquitectura de información. En el fondo lo que hablamos es analizar conjuntos de contenidos, analizar información, analizar el entorno en el que necesitan ser utilizados, quién va a usarlos, cómo van a usarlos, diseñar el sistema de información que haga que esa experiencia sea útil y eficiente. Más o menos este sería el esqueleto del proceso de arquitectura de información. Arrancamos con los contenidos, los definimos, pasaríamos a determinar cuál es la pieza mínima de contenido que vamos a utilizar y después empezaremos a describir toda esa información. Con la descripción de la información lo que vamos a hacer es decir exactamente qué contenidos tenemos, cuántos atributos los identifican y esto nos va a servir después para ver de qué manera vamos a recuperarlos. Esto en el fondo y en la forma es prácticamente lo que un bibliotecario debe hacer muy bien. Cuando hablamos de metadatos y lo digo precisamente por esto, cuando al final en muchos proyectos empezamos a hablar de metadatos y de, por ejemplo, herramientas para controlar el vocabulario o herramientas para conseguir que esa descripción sea exhaustiva y útil, en realidad estamos tirando de un montón de técnicas y herramientas que utilizamos para la descripción documental en cualquier manera, desde tesauros para el control para el control de vocabulario hasta índices de ascendizaciones por palabras clave, es decir, todas esas técnicas tienen valor aquí cuando decidimos cuáles son los contenidos y cómo vamos a describirlos. Esa parte también se tiene que decidir en la arquitectura de la información. Sin embargo, es prácticamente esencial cuál es el origen de la arquitectura de información y cómo tiene que, todas las áreas tienen que seguirse una detrás de otra. La principal es la del reconocimiento del entorno, familiarizarse y mimetizar con el entorno. Creo que el arquitecto de información es el que mejor tiene que saber qué es ese sistema, para qué se tiene que utilizar, quién tiene que utilizarlo y tiene que comprender el contenido. Y es una fase esencial a la que se va a volver todo el tiempo para saber si estamos creando una arquitectura de la información que se está basando en los objetivos que tenemos, que comprende el entorno y que se está adaptando a él o no. Como partes mucho más prácticas, cuando pasamos todas esas fases te podríamos decir que lo que hacemos es organizar la información, lo que hacemos es simplificarla, desmenuzarla, llegar hasta las últimas consecuencias, reutilizar el conocimiento para volver otra vez a ajustar los objetivos de producto, los objetivos del servicio y después empezar a diseñar la forma en la que vamos a pensar en la navegación, vamos a dejar que la gente entre a ese contenido. Es importantísimo cuando hablamos de cómo pensamos en esta forma de entrar a los contenidos que tengamos muy en cuenta cuál va a ser la forma de crecer, cómo vamos a hacer que si por ejemplo estamos pensando en organizar un conjunto de libros por una categorización temática, tenemos que ver de qué manera cuando necesitemos una nueva categoría temática vamos a poder incluirla en ese sistema de organización por ser un poco por ampliar un poco la idea. Sin embargo, como os decía, el proceso de análisis de contenidos es el esencial, es un poco la clave que nos va a dar, es un poco la clave que nos llevará a pensar cómo va a ser ese sistema de información, cómo son los contenidos, qué partes se componen, si nuestros contenidos van a ser libros o si van a ser párrafos o si van a ser una palabra o si van a ser fotos, dependiendo de esos contenidos su propia naturaleza nos va a hacer que pensemos en cómo lo organizamos, cómo se van a relacionar entre ellos, cómo deben ser si no se han diseñado, cómo van a crecer y cómo no. Al final es una cuestión de lo mismo, de pensar en cuáles van a ser esos contenidos y cómo se van a describir y de qué manera después vamos a poder encontrarlos. Es otra vez lo mismo y es un poco mi mensaje de hoy porque es algo que nosotros en el día a día encontramos muchísimos perfiles que hacen experiencia de usuario que diseñan la experiencia de interactuar con un sistema interactivo y hay una parte muy importante que es toda esta y que está muy relacionada con nosotros. Al final reduciéndolo todo mucho sería un poco esto si pensamos que esta es una unidad de contenido no sé si estáis viendo la slide pero lo que decimos es que vamos a describirla diciendo que tienen una serie de metadatos descriptivos y una parte de metadatos más y una parte y una en el fondo todo pasa por describir esas unidades de contenido. Es un poco lo que se ha hecho siempre es encontrar una forma de dar cierto orden a todo dar cierto orden en este caso de la naturaleza este es uno de los ejemplos más clásicos de una organización taxonómica pura en el que todos los elementos van perteneciendo de una clase más general a una clase más específica pues esto es un tipo de orden para la información también es un tipo de orden las taxonomías son una forma de organizar el conocimiento de organizar los sistemas de información que también son puramente útiles como vamos a ver luego. Os planteo también como dos pinceladas de algunas técnicas que se utilizan en la arquitectura de información para arrancar la fase o para testar con usuarios y tomar un poco más el pulso del uso real volviendo otra vez a lo de antes intentar enfocar todo el proceso de diseño poner todos los sentidos en las personas que es por ejemplo técnicas de reconocimiento que se utilizan pues para arrancar con una parte del contexto cuando tenemos que definir una arquitectura de información y encontrar pistas que nos lleven a afinarlo mucho la técnica de escenarios y personas no sé si os suena pero en el fondo lo que tratamos es de simular escenarios o personas reales y plantear casos casos de uso en el que pues se muestran con un caso práctico el contexto para el que se va a utilizar cómo van a necesitar esos contenidos cómo van a ir a buscarlos intentar un poco ir afinando esas necesidades también dentro de la arquitectura de información técnicas participativas reuniones en los que bueno reuniones en el término más amplio al final se trata de poner a un montón de gente de acuerdo desde diseñadores arquitectos stakeholders hasta gente que tiene que diseñar un poco la estrategia que debe seguir ese producto y ver cómo la arquitectura de información tiene también que responder a esto también sirven para recoger necesidades reales y después incorporarlas a procesos de definición también se suele ha habido gol de algo también se suele también se suele otras técnicas que se suelen utilizar son por ejemplo los benchmark o el análisis y la evaluación de productos similares que es cuando más o menos hay un número mayoritario muy importante de usos de determinados productos hay un montón de cosas que podemos aprender de ellos desde aprender en positivo y aprender en negativo es una parte esencial saber un poco en qué contexto te vas a vas a poder situar tu producto cómo se va a necesitar y cómo no para eso también podemos utilizar esas mismas técnicas para la arquitectura de información para saber qué están haciendo otros con los mismos problemas con las mismas situaciones informativas y cómo están ellos gestionando esas soluciones y demás y una técnica que es muy utilizada por lo práctica que es y porque puede ser más compleja o más más compleja o más sencilla pero sirve mucho para poner a la gente de acuerdo en un montón de cosas que es el card sorting lo que se hace con el card sorting es plantear que toda esa arquitectura de información hay varias aproximaciones a cómo se plantea pero de hecho muy bruto en el fondo es plantear todas las categorías o todas todas las todas las categorías que estamos planteando utilizar para el sistema de información y ver cómo los usuarios o cómo determinados grupos de personas las las podrían colocar ¿no? intentar adaptar a un modelo mental una estructura de contenidos y suele ser muy útil pues para eso para desde saber cuál es la ordenación final hasta la observación de cómo la gente va haciendo le va resultando familiar la forma en la que están organizadas las cosas o cómo se agrupan si necesitan separarlas etcétera el análisis de los resultados suele ser un poco en esos dos enfoques saber un poco cómo la gente está ordenando cosas similares o no o ver también mediante la observación cómo la gente cómo la gente está cómo la gente va utilizando utilizando las categorías y los contenidos es un poco esto sería muchas ganas de poner estas fotos por aquí que es un ejemplo de un cursor que tienen en remoto que es otro de los de las formaciones en las que se puede en las que se puede hacer y en realidad lo que lo que es muy útil es sobre todo ver cómo 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 la gente después crea sus propias categorías o cómo cómo esperan un poco encontrar la información cuando tenemos toda esa información lo que hacemos es empezar a plantear cuál va a ser el esquema con el que vamos a catalogar todos esos contenidos y dependiendo de ese esquema también vamos a tener más o menos después flexibilidad para poder diseñar la forma en la que la gente llegue a ellos quizá podríamos hablar sólo de tres grandes grupos de sistemas de categorización podemos decir que hay formas de organizar todos esos contenidos de manera jerárquica que era un poco ese esquema que veíamos de las especies que una especie sigue a la otra en una relación de especificidad un sistema de organización facetado que también nos sonará por Ranganathan y demás por eso es tan interesante porque en el fondo estamos utilizando las mismas las mismas palabras para hablar de las mismas cosas como por ejemplo si pensamos que los contenidos se pueden estructurar por un por un número de atributos o de características que sean comunes a todas ellas en lugar de decir que un libro es una especie de publicación que es una especie de publicación impresa a lo mejor lo que podemos decir de un libro es que tiene muchas facetas decimos que un libro puede estar descrito por la forma que tiene por el peso que tiene el número de páginas y de esa manera estaremos siendo un poco más específicos en la descripción es otro de los sistemas de organización o bien lineales que son por ejemplo los que se utilizan muchísimo en móvil en el fondo lo que hacemos es decir que un contenido depende de otro en una secuencia lineal no por pertenencia sino este contenido va detrás de este y este va detrás de este y es lo que nos tiene que ayudar un poco a componer a componer lo que debe ser ya el sistema de información cuál sería la siguiente fase en la que ya tenemos todos los contenidos descritos y sabemos lo que son y cómo tienen que comportarse es diseñar para eso un sistema de navegación y de búsqueda volviendo volviendo a rechazo lo que nos decía es que pudiendo simplificar mucho lo que tenemos que conseguir es que la gente pueda acceder a los contenidos un poco por estas cinco variables por la localización por un orden alfabético por cronológico por una categoría o por una jerarquía en el fondo volveríamos un poco a otros tres modelos una navegación tradicional jerárquica segura que en el fondo es un esquema que todos tenemos muy en mente que sirve sobre todo muy bien a entornos en los que la navegación puede ser un poco más extensa donde podemos eso ha sido gol donde lo que hagamos es identificar categorías más amplias para ir colocando categorías más específicas el orden natural de las cosas suele ser ese y es por lo que es un esquema de organización que también ha empezado a funcionar en la web casi desde el principio es útil en casi todos los contextos porque básicamente es algo a lo que estamos acostumbrados a hacer y en casi cualquier nivel luego podemos ver las limitaciones como las vemos en móvil o en espacios en los que no tengamos tantas opciones para hacer una navegación más profunda y por ejemplo tenemos algunos elementos de navegación que son como comodines que son por ejemplo las migas de pan o utilizar determinados elementos visuales que nos ayuden a entender por qué un contenido está dentro de otro y poder llegar a uno más específico a otro más genérico dependiendo de donde estemos la lineal es un poco lo que hablábamos antes de una estructura muy simple muy básica lo que hacemos es dejar navegar en una dirección y dejar volver de nuevo al principio es una estructura muy común en aplicaciones y hay un principio muy de adelante y de atrás también se puede utilizar los breadcrums para seguir atrás y demás luego por ejemplo podemos estructurar esa forma para acceder al contenido en forma de directorios que usamos una estructura de datos jerárquica en la que habíamos planteado que el sistema de organización es puramente jerárquico que solamente vamos a decir dentro de dónde está cada cosa y lo que hacemos es dejar que la gente navegue directamente por esas categorías y sus categorías como por ejemplo puede ser el directorio de Yahoo o un listado o de categorías dentro de la Wikipedia y después la facetada el sistema de navegación facetado lo que decíamos antes al tener más detalle en la descripción de los contenidos más detalle en la descripción de los contenidos en el sentido en el que vamos a describirlos a todos ellos por un número de características comunes también nos va a permitir que a la hora de navegarlos sea más fácil relacionarlos si estamos diciendo que voy a empezar a buscar libros y por debajo de libros voy a tener una descripción muy exhaustiva de cuáles son los formatos de cada uno o cuáles son los colores de cada uno o cuál es la audiencia para la que han sido escritos o para los que han sido los que han sido publicados en el fondo lo que tenemos es más formas de relacionar un contenido con otro y poder por ejemplo ir filtrando desde un contenido o una portada mucho más amplia llegar a contenidos más específicos y pertinentes un ejemplo es por ejemplo ponía el ejemplo de Epicurius que es un site de recetas que a mí siempre me ha gustado mucho porque ellos empezaron con una navegación así luego han hecho una búsqueda pero en el fondo encuentras que localizar una receta al final al final no está solo relacionado con tan fácil como buscar hay muchas veces que vas buscando preparar un plato porque tienes un número de ingredientes o porque hay alguna consideración dietética o porque es un tipo de comida en concreto y al final un plato de comida se compone un poco de todos esos atributos y es un poco la máxima expresión de las sistemas de organización pacetadas y de las navegaciones pacetadas y después las búsquedas la recuperación de información basada en consulta que bueno son los grandes buscadores ese esquema de recuperación y solo decir que bueno que básicamente es una forma en la que se han descrito los contenidos con muchísimos criterios y después se van a poder recuperar y por último llegamos a otro concepto que creo que cada vez es más importante y es en el que empezamos a hablar de que esa forma de recuperar información cada vez no está tan enfocado en controlar el entorno en el que se va a usar o entender las cosas que se van a encontrar sino que en el fondo ese concepto de ambient findability lo que trata de decir es que ahora mismo podemos encontrar a cualquiera y cualquier cosa desde cualquier lugar en cualquier momento y es algo que empieza a resultar cada vez más importante en el entorno móvil que es un entorno que es un poco menos controlado y que en el fondo todas estas reglas de arquitectura de información están un poco por hacer las que se van aplicando van funcionando van funcionando muy bien pero es interesante y apasionante saber que en el fondo vamos diseñando un poco ese nuevo mundo todos los días y ver cómo podemos ir aplicando todas estas técnicas clásicas también de organización de conocimiento y de organización de información y de diseñar esos sistemas de información para que sean útiles y usables a adaptarlo un poco a esto y es un poco por lo que podríamos por lo que podríamos entender el mobile information architecture que es pensar en esos entornos que cuando tenemos que analizarlos ya no están tan controlados ya no son tan fácilmente imaginables y hay que echar un poco más de hay que echar un poco más de imaginación y prácticamente yo creo que la importancia reside en esto en que probablemente puedan ser los sistemas de información más útiles los dispositivos portátiles los teléfonos móviles porque en el fondo de lo que estamos hablando de lo que estamos hablando es de que de que de que la gente utiliza mira el teléfono móvil unas 150 veces al día de las que de las que solamente utilizan un 68% del uso solamente está en 5 aplicaciones lo que quiere decir que lo usamos mucho si es como sistema de información o es como un solo sistema de comunicación y y por otro lado que es muy difícil entrar en un mercado en el que la gente solo necesita utilizar 5 cosas y eso nos obliga otra vez a volver a reformular muchísimas cosas que tenemos como pues muy claras y y están muy implementadas pues como desde desde los principios básicos de la usabilidad hacia los principios básicos de la arquitectura de información como tenemos un poco que ir acoplando acoplando todo esto a este nuevo entorno en realidad que es lo que es tanto tan diferente que es imposible reducir al absurdo que es muy difícil ir a encontrar a otros que lo hagan bien y empezar a pensar que podemos crear ese patrón sino que ahora mismo los patrones casi se están creando y es muy difícil de abarcar porque no tenemos tan claro que que la limitación solo venga por por el tipo de navegador que utilizas o tu tipo de conexión sino que además hay muchísimos dispositivos móviles que hay entornos que son más controlados como el iPhone donde más o menos sabemos cuáles son los elementos de navegación hay recomendaciones sobre cómo tenemos que diseñar la arquitectura de la información sistemas que no sean muy complejos qué elementos podemos utilizar pero por ejemplo si pasamos al entorno de Android pues hay muchísimos dispositivos que estén utilizando ese sistema operativo y es muy difícil adaptarnos un poco a todos ellos es cada vez más importante y es más diferente con respecto a los contenidos es otra cosa que en realidad va a ser muy distinta hay que plantear que se importa todo tanto el reto de los metadatos en el caso de que por ejemplo ya hay muchos metadatos que son ambientales como por ejemplo la geolocalización podemos empezar a intentar entender que podemos recuperar cosas o tener cosas que son más pertinentes y más útiles para nosotros porque están cerca y es precisamente por esa forma de utilizar de utilizar el sistema un poco en el camino también es importante por eso por cómo conectamos los contenidos no tenemos tantas maneras de diseñar esa forma en la que se pueda navegar entre todos esos contenidos no hay tanto espacio no hay tantos elementos que podamos utilizar no hay breadcrumbs no hay ese tipo de cosas que normalmente suelen 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 utilizarse muy bien para navegar por esas arquitecturas de información y que ahora un poco no tenemos y sobre todo el enfoque el enfoque siempre hacia el content first no tenemos mucho espacio el tiempo suele ser limitado las condiciones pueden ser normalmente imprevistas y lo que necesitamos es que si necesitas algo lo puedas encontrar por eso tiene que ser un sistema de más de útil tiene que ser casi perfecto es lo que se habla del content first que no hay espacio para navegar sino que si hay algo que me tiene que interesar que tiene que ser importante tengo que verlo por encima de la navegación cuando en el fondo en web pues si al final lo veis tenemos casi siempre menú de navegación o tenemos algún otro elemento que nos pueda ayudar a navegar para nosotros en el caso de móvil en la navegación es cierto que empiezan a existir guías porque cada cada sistema operativo cada dispositivo tiene sus propias recomendaciones pero pero todo cambia muy rápido y en el fondo seguiríamos hablando de que podemos tener una guía para diseñar como ahora Android le ha sacado la guía o en su propia guía para el nuevo Android o tenemos Windows Phone pero en el fondo seguimos cambiando demasiado rápido sigue cambiando demasiado rápido y tenemos que seguir rediseñándolo cuando hablamos de patrones los patrones de diseño los patrones que pretenden hacer que la recuperación de información sea muy sencilla porque podemos simular algo que la gente reconoce pero aquí cada vez es más difícil por lo mismo porque cambiamos un poco el contexto y tenemos que seguir inventándolo y porque por ejemplo un mismo problema que puedes tener por un sistema o un sistema de información un producto que quieras desarrollar para muchas plataformas en el fondo tienes el mismo problema tienes un arquitecto de información en distintos en distintas y que la gente se va a encontrar con distintas maneras de llegar a esa información y todo es un reto y todo y todo es un poco volver a utilizar lo mismo pero teniendo que rediseñar un poco cada día y cuando hablo de por qué cambia todo tanto porque podemos pensar que a lo mejor el coste ahora de cualquier decisión en la arquitectura de información es casi más importante tenemos un coste en atención o sea necesitamos que la gente no invierta tiempo en prestar atención para que el sistema de información sea útil en cada decisión porque ahora más que nunca tiene que ser la decisión perfecta los rediseños no pueden ser demasiado ágiles entonces tenemos que saber muy bien lo que queremos diseñar bien la arquitectura y creer en ella y para el usuario porque pensemos todo el tiempo en tenemos que pensar siempre en el peor escenario posible es aquel usuario que está siempre conectado pagando una conexión de datos cuando tiene que usar tu sistema de información y y en el fondo está pagando dinero y un error un error en la navegación o llegar a un sitio en el que no quieres llegar cuando pensabas que ibas a llegar a otro sitio te está costando dinero y es un poco la idea que tienes que tener a la hora de diseñar la arquitectura de información más perfecta posible en el fondo tienes esa posibilidad de dejar que la gente vaya muy muy enfocada a crear arquitecturas de información muy concretas con etiquetados muy sencillos no muy profundas y no muy amplias en el fondo consiste en ir un poquito más allá en evitar estos casos de diseñar navegaciones que sean muy complejas casi laberínticas cuando cuando no no ponemos el fin en la navegación puede ser incluso fácil perderse o no encontrar algo que necesitamos y sobre todo esto que cada cada dispositivo y que y cada y cada contexto requiere un poco una solución un poco a medida por poner un poco ejemplos de cómo la misma arquitectura de información puede servir de cosas de maneras completamente para dispositivos completamente distintos y hay que adaptarla a distintos dispositivos este es por ejemplo el caso de Windows Phone o en el caso de Android que tiene distintos ahora va a sacar una nueva versión pero también la forma en la que ellos plantean cómo tienes que diseñar esa navegación ya está un poco condicionando cómo va a ser la arquitectura de información en términos de pocas categorías muy sencillas muy fácil acceder a ellas con elementos de navegación que sean muy fácilmente identificables como es por ejemplo todas las recomendaciones de navegación que ellos hacen pero por ejemplo también lo pensamos que iPhone que es un poco el primer dispositivo a que no hay que podamos navegar un poco con las manos y que esa arquitectura puede ser un poquito más rica esa experiencia puede ser más rica también tienen una forma muy estricta muy estricta de definir cómo tiene que ser esa navegación pero cada vez y cuando digo creo que es la parte más interesante de todas tenemos la responsabilidad de diseñarlo de seguir inventándolo y de adaptarnos a algo que ahora mismo está cambiando y que conseguirá que también la arquitectura de información tenga que responder a estas necesidades que son nuevas y que son importantes y que para eso estamos nosotros y es un poco todo lo que tenía para contar María ya estoy aquí de nuevo nada estábamos comentando tengo aquí a mi compañero de piso también muy interesado en la charla estábamos los dos pendientes a ver ha habido unas cuantas preguntas si quieres en el chat mientras hablabas si quieres te las comento aunque muchas han sido contestadas por algunos compañeros entonces bueno si quieres dar también tu opinión y a ver por ejemplo aunque esta la han contestado en el chat y creo que luego tú has puesto algún ejemplo preguntaban que si podrías explicar un poco mejor que es el benchmark el benchmarking bueno un benchmark se suele se suele solemos referirnos a hacer son buenas prácticas es una forma de analizar buenas prácticas u otras prácticas en el mercado de productos parecidos un benchmark como documento suele recoger eso suele recoger analizar ciertos datos de la competencia si es por ejemplo arquitectura pues como resuelven este problema arquitectura de información en tantos otros sitios similares al nuestro o parecidas al nuestro o a los que nos queremos parecer es recoger prácticas vale muchas gracias a ver hay también ha habido un pequeño lío con lo del lenguaje lineal categorización lineal preguntaban por ejemplo que si cuando te refieres a lineal es porque estás haciendo referencia a algo secuencial que si está relacionado si, si es exactamente eso si, no vale también preguntaban que qué diferencia hay entre sistema de clasificación y sistemas de categorización si es que la hay o estamos hablando de lo mismo con distintas con distintas con distintas palabras estaríamos hablando de lo mismo en el fondo lo que decimos es cómo vamos a describir los contenidos que diríamos que sería un poco el sistema de organización en realidad es por utilizar palabras más biblioteconómicas que otra cosa y el sistema de navegación sería ya un poco lo que vemos en la interfaz cómo podemos manejar esos contenidos después para hacerlos recuperables vale por ejemplo una de las personas que así ha estado dando datos y aclarando dudas de otros compañeros es Alejandra Fuente que por ejemplo comentaba que la clasificación atiende a un orden por ejemplo cuadro de clasificación en un archivo y las categorías por ejemplo a atributos o aspectos en común a conceptos es esto cierto ¿no? Sí no he entendido muy bien la pregunta vale genial gracias Alejandra no bueno más que una pregunta era un comentario que ha hecho Alejandra que decía que la clasificación atiende a un orden como a un cuadro de clasificación en un ejemplo sería un archivo y las categorías por ejemplo atributos o aspectos en común a conceptos sí yo creo que sí vale a ver sí ¿no? sí sí ¿qué más? es que con el retardo del sonido cuando una va a contestar ya está la otra preguntando a ver también ha habido un pequeño revuelo con lo de que es imposible reducir al absurdo la gente no entendía muy bien a qué te referías bueno yo reducir al absurdo es como que siempre pensamos que diseñar para móvil es diseñar para pantallas pequeñas y no tiene nada que ver con eso ¿no? que al final implica muchas más cosas no es solo decir vamos a plantear que tenemos que hacer lo mismo pero encogiéndolo mucho sino que hay muchas cosas que cambian y que hay muchas reglas que cambian y que todas esas cosas por las que hemos pasado son precisamente cosas a tener en cuenta ¿no? no solo a decir pues para mí tener una aplicación web o tener una versión web de lo que sea que tenga tiene que ser tan sencillo como eso a ver otra pregunta ¿cómo se puede usar la arquitectura de la información para que el usuario no se sienta perdido? no sepa dónde ha estado y no sepa dónde ir bueno para eso precisamente supongo que se referirá quizás para que no pase eso a ver espera es que siguen haciendo preguntas en el chat y las voy copiando y no me da tiempo a todo a ver otra pregunta por ejemplo ¿el bibliotecario documentalista debería manejar en profundidad la arquitectura de la información o conocer sobre su funcionamiento para interactuar mejor con el diseñador? tiene que diseñar la arquitectura de la información tiene que ser capaz el propio bibliotecario documentalista o sea formaría parte de un equipo y él además tendría que ser el diseñador de la arquitectura de la información de la información sí que a lo mejor él se refiere al diseñador al diseñador web al que tiene que hacer todo bonito que todo encaje ¿no? quizás por eso exponía un poco ese esquema de las capas de Jesse James Garrett ¿no? de que todo es un proceso y que hay una parte esencial que es la de analizar el contexto conocer los contenidos y definirlos y describirlos la siguiente es la fase de arquitectura de información y por encima hay un después definimos cómo es la navegación y después hay una capa visual que debe responder a todas esas especificaciones de jerarquizar la información debe responder debe hacer la arquitectura de información absolutamente clara el diseño gráfico y el diseño de interacción están unidos están de la mano pero un arquitecto de información forma parte de todo ese proceso vale a ver más 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 que se me van por aquí sobre todo el mensaje es que se aplican muchísimas técnicas y se habla de muchísimas cosas que nosotros que además son un puente también entre la parte técnica y que en el fondo es un lenguaje que nosotros dominamos porque nos hemos formado y nos hemos especializado en eso hay que dar un salto hay un montón de cosas que son diferentes hay un cambio de contexto hay un cambio en el enfoque pero cuando hablo de que nosotros somos o podemos ser el arquitecto de información es porque manejamos una base muy importante de esas técnicas es mi mensaje a ver ¿conoces alguna herramienta de prototipado para móviles y tablas gratuitas que puedan utilizar para trastear un poco para ir haciendo pruebas? para prototipar pero arquitectura de información empieza antes del prototipado la arquitectura de información empieza por hacer un árbol de contenidos es coger un papel y un boli es esto la herramienta más gratis y más barata de prototipar vale por ejemplo como gestor de contenidos web ¿ves oportunidades laborales para los documentalistas o es algo que acaparan en su mayoría a los informáticos? hay un mercado hay claro que hay de hecho tú eres bibliotecaria bueno estudiaste documentación Salvador y Eva pueden decir que es el mejor ejemplo pueden dar fe a ver por ejemplo ¿cómo se evalúa la satisfacción de los usuarios ante una arquitectura de información determinada? ¿cómo? ¿cómo? perdona ¿cómo se puede evaluar la satisfacción de los usuarios ante una arquitectura de información determinada? técnicas para evaluar satisfacción desde test hasta focus group hasta encuestas incluso la propia analítica la propia analítica hay hay una hay una historia de ver cómo se puede medir la satisfacción si solo en términos cuantitativos o cualitativos para mí creo que son las dos hay que medir un poco todo porque en realidad plantear la satisfacción en realizar por ejemplo una tarea o en encontrar un contenido tiene muchas variables una es cómo la encuentras otra es el tiempo que tardas en encontrarla en fin yo creo que deberían poderse mezclar esos dos mundos a ver escribe Anton Vega que supongo que se me ha pasado antes una pregunta que ha hecho porque pone que la repite ¿cómo se relaciona el diseño de la arquitectura de la información con los diseños de bases de datos necesarias para pasar los diseños a implementación ¿cómo se relaciona el diseño de la arquitectura pues se relaciona sobre todo hablando yo creo que además somos por eso creo que somos precisamente las dos patas en todo ese proceso que se tocan al hablar de unos hablan de modelos de datos y otros hablan de cuáles tienen que ser los metadatos para que la gente encuentre lo que necesita y yo creo que es un poco el puente es un poco creo que no es difícil a ver también nos están pidiendo que si puedes pasarnos bibliografía sobre cómo medir la satisfacción de los usuarios a nivel cuantitativo y cualitativo no sé si tendrá una bibliografía que puedas enviarnos aunque sea no hombre ahora no pero si nos puedes pasar luego la colgamos en el blog vale voy a intentarlo también dentro de todo esto hay gente que se dedica especialmente al research o sea a investigación también también de la experiencia medir la experiencia de uso e investigación en general de campo y son están más especializados en eso pero si puedo intentar encontrar algo y dejarlo en el social video vale de todas formas estoy pensando que este viernes y sábado en Salamanca hay un congreso de experiencia de usuario en España vamos a estar Ana Núñez yo también voy a ir hay dos bibliotecarias más que también se han apuntado Beatriz e Irene Irene Blanco entonces bueno intentaré también coger apuntes y añadirlos al post de Ana y así completamos un poquito más la información vaya me he puesto a hablar y se me han pasado el chat no sé si habrá habido alguna pregunta bueno comentan que la biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia ha hecho un buen trabajo en información en web móvil así que si lo encuentro si alguien tiene la referencia nos la puede pasar la incluimos también Mario nos está dando aquí también una una referencia de Pérez Montoro Dios mío estáis escribiendo todos que si al Congreso de Salamanca se puede asistir remotamente la verdad es que no tengo ni idea pero bueno si nos seguís en Twitter yo pondré pondré algo o sea que bueno el hashtag es UXSP vale y bueno lo que voy a hacer es con toda la información que estáis poniendo vosotros en el chat la recopilaremos y y nada las las preguntas que estén quedando en el aire se las pasamos a Ana para que las pueda contestar y y la próxima semana las colgamos no sé si Ana quiere añadir algo más pues no en principio que muchas gracias y que mucho ánimo que estás de muy buena pinta nada muchas gracias a ti por participar bueno pues nosotras seguimos en contacto nos vemos este fin de semana y y bueno al resto de de los participantes gracias por venir y nada os espero la próxima semana pero la próxima semana tenemos un cambio en vez de la clase a las 10 de la noche o la española va a ser a las 9 y media porque nuestra ponente no reside en España y a las 10 de la noche ya me va a poder a poder darla entonces la hemos adelantado media hora será media hora antes de la hora habitual y y el tema es inteligencia competitiva de bolsillo vale la ponente será Estefania Aguilar Moreno ella es consultora en inteligencia competitiva en la Universidad Oberta de Cataluña pues bueno como siempre tendremos la clase abierta en WICIC en en socialbiblio tendréis toda la información y esperamos veros muchas gracias Ana por venir y estamos en contacto genial bueno pues nada gracias a todos gracias chao gracias 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 por ver el video.